Has instalado el último MOBA de Dragon Ball para móviles llamado Dragon Ball Project Multi y el juego se cierra, no funciona, se traba y no sabes qué está ocurriendo, no te preocupes, no estás solo. A lo largo de este sencillo videotutorial te voy a explicar las razones por las cuales puede ocurrir este problema y algunas posibles soluciones. Bien, ante tu pregunta, ¿por qué Dragon Ball Project Multi se crashea en mi celular? Pues esto puede deberse a varios motivos, por ejemplo, que necesites actualizar el juego a la última versión disponible, que necesites actualizar la aplicación WebView del sistema a la última versión disponible, que tengas problemas de conexión, que el juego acaba de salir y los servidores estén caídos o que tengas problemas con los archivos temporales que son los archivos de la caché. Pues bien, estos son los posibles problemas por los cuales el juego de Dragon Ball Project Multi se cierra solo en tu celular. A continuación te voy a dar una serie de consejos que puedes seguir para intentar solucionarlos. Bien, el primer consejo que te doy es que cada vez que tengas algún tipo de problema de cuelgue o que se cierre este juego reinicia el móvil. Puede parecer una solución muy simple, pero muchos de estos problemas se solucionan con un simple reinicio. Para ello tendremos que dejar el botón de encendido pulsado y después de unos segundos nos aparecerá la opción de reiniciar. Si tienes un teléfono Samsung como el mío y después de dejarlo pulsado te aparece Bixby, es el asistente personal, no te preocupes, puedes reiniciarlo bajando lo que es el panel de notificaciones abajo del todo y aquí nos aparecerá el botón de apagado y aquí ya pues lo podremos reiniciar. Si después de reiniciar nuestro dispositivo Dragon Ball Project Multi se sigue cerrando, otra cosa que podemos hacer es actualizar el juego a la última versión disponible. Para ello tendremos que acudir aquí a Google Play Store y una vez que estemos dentro de Google Play Store vamos a actualizarlo a la última versión, lo buscamos y lo actualizamos. En el caso de que se pueda actualizar, comprobamos si sigue funcionando y en el caso de que no se pueda actualizar, pues quiere decir que tenemos la versión más actual y que el problema es otro. Quizás el problema esté en una aplicación que se llama WebView del sistema Android. ¿Y qué es WebView del sistema Android? Pues es una aplicación que se encarga de hacer que todos los servicios de Google funcionen correctamente y recuerda que para iniciar sesión en Dragon Ball Project Multi necesitas una cuenta de Google, una cuenta de Gmail. Entonces quizás hay algún tipo de problema con la aplicación WebView y por eso te dé este error. Así que para actualizarla nos iremos aquí a Google Play Store, nos iremos aquí a buscar y aquí en búsqueda de aplicación pondremos WebView del sistema Android. Y nada, hacemos una búsqueda y como veis tenemos varias. Pues tendremos que entrar en la que tengamos instalada. Nada en la beta, ni nada en la canary, ni en la de desarrollador. Entramos en la que tenemos instalada y aquí pues tendremos que darle a actualizar. En el caso de que te aparezca como a mí, que no te aparece la opción de actualizar, puedes forzar una actualización dándole aquí a desinstalar. Y ahora ya nos aparecerá la opción de actualizar la aplicación WebView del sistema Android a la última versión disponible. Bien, si después de actualizar esta aplicación a la última actualización disponible, Dragon Ball Project Multi se sigue cerrando, igual es que tienes problemas con tu conexión a internet. En estos casos lo más recomendable es intentar acceder al juego desde lo que serían distintas redes Wi-Fi e incluso si te sigue fallando la red Wi-Fi puedes intentar entrar al juego desde datos móviles. Bien, otra cosa que puedes hacer es reiniciar tu modem para intentar mejorar la conexión. Para reiniciar tu modem lo único que tienes que hacer es desenchufar tu modem cinco minutos y luego lo vuelves a enchufar. Si después de todo esto, pues lo que es el juego Dragon Ball Project Multi se sigue cerrando, quizás aunque tengas internet no te llegue la suficiente conexión. Así que te aconsejo hacer un test de velocidad. Aquí te dejaré, en la descripción, un test de velocidad llamado fast.com que te va a indicar los megas de tu tarifa que te están llegando. Con este juego, aunque te lleguen dos o tres megas, es más que suficiente para que puedas jugar. Si después de todo esto el juego se sigue cerrando solo, pues seguramente se deba a problemas con la caché. ¿Y qué es la caché? Pues la caché son esos archivos temporales que va a necesitar el juego para que sus procesos internos funcionen de forma más correcta y más rápida. Quizás con el tiempo estos archivos temporales se hayan corrompido y es por eso por lo que te está dando este tipo de error de crasheos constantes. Bien, pues a continuación te voy a enseñar cómo puedes eliminar la caché en Dragon Ball Project Multi. Para ello tendremos que entrar en los ajustes de nuestro dispositivo. Entramos aquí en los ajustes y ahora vamos a acudir a un apartado que se llama aplicaciones. Yo tengo un teléfono Samsung y este apartado me sale directamente en los ajustes. A ti puede ser que tengas un teléfono Chami o Huawei y te aparezca en otro apartado o que se llame lista de aplicaciones, etc. Lo que debes de hacer es entrar justo aquí, que hay un listado enorme con todas las aplicaciones que tenemos instaladas en nuestro dispositivo. Pues bien, tendremos que buscar el juego Dragon Ball Project Multi. En mi caso está aquí en la P. Pues nada, entramos aquí en el juego y ahora lo que vamos a hacer es acudir al apartado de almacenamiento. Seleccionamos almacenamiento y ahora lo único que tendremos que hacer, como podéis ver, aquí pone lo que pesa la aplicación, los datos, la caché y el total. Pues simplemente tendremos que eliminar la caché, que como norma general es la que nos está estropeando nuestra experiencia de usuario y es la que hace que este juego crachee. Pues le damos aquí a borrar caché, se hace cero y ahora comprobaremos si Dragon Ball Project Multi sigue funcionando o no. En el caso de que no funcione, pues procederemos a borrar los datos. ¿Voy a perder los datos? Pues mira, si le damos aquí a borrar los datos nos va a decir que todos los datos de esta aplicación se van a eliminar permanentemente. Básicamente no vas a perder nada ni tu progreso de personaje, ya que está totalmente vinculado a tu cuenta de Gmail. Lo que sí vas a perder es los datos, que actualmente la aplicación pesa un giga. Si le damos a eliminar, pues los datos se volverán a cero y lo que tendremos que hacer es nuevamente descargar los datos. Pero usa esto solo como último recurso, ya que tendrás que volver a descargar el giga. Pero bueno, si no te funciona el juego, hazlo. Le damos aquí a eliminar y como veis los datos y la caché se han vuelto cero. Después de esto, pues tendremos que entrar aquí en el juego en Dragon Ball Project Multi y como podéis ver, pues nos va a pedir nuevamente que nos descarguemos lo que sería el giga de datos nuevamente, pero ya así habremos solucionado todo tipo de problema de crasheo con la aplicación. ¿Veis? Nos tendremos que descargar nuevamente estos datos. Y listo. Estos son los pasos que debes de seguir si estás teniendo problemas con el nuevo juego MOBA de Dragon Ball en tu celular. Espero que este tutorial haya sido de tu interés. Si es así, pues dale un me gusta, comenta, comparte y no olvides suscribirte al Poder del Androide Verde. Sin más te recuerdo que aquí arriba a la izquierda tienes un vídeo que lo mismo puede llegar a interesarte. Aquí hay una lista de reproducción con todo tipo de trucos, tutoriales, consejos... Y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!